Cuando el ser despierta, activa su glándula pineal. Se le llama reactivación energética. Al estar la pineal despierta, se une la glándula pituitaria y estas dos reactivarán una tercera llamada glándula rima, o más bien, el tercer ojo. Mi nombre es Miguel Zavala. Y esto es Medicina Ancestral. Cuando el cerebro del ser despierto une las tres glándulas, cierra un circuito que no dejará entrar lo denso. Solo permitirá entrar la energía sutil. Paralelamente, la glándula pineal emana y distribuye también esa membrana alrededor de la energía y materia, protegiendo al ser de todos los niveles energéticos. Este proceso de la protección se va formando lentamente al igual que su plano dimensional. Así como el gusano forma el capullo, para luego salir como una mariposa maravillosa, así el ser se cubre, se protege con el campo gravitacional elevado, para luego salir como un maravilloso ser energético. Esto es el espíritu, y a pesar de otros planos, de existencia. ¿Qué significa un círculo LEAD? LEAD significa liderazgo, actividad, lucha, combate, enfrentamientos, méritos, asuntos, ocupaciones. Este circuito desperta cuando las tres glándulas, la pineal, la pituitaria y la rima o tercer ojo, comienzan a trabajar conjuntamente y en armonía. El circuito LEAD se encuentra distribuido en las nueve zonas del cerebro. Trabaja conjunto con las glándulas, lo que necesitan para saber dónde, cuándo y por qué los cristales del pensamiento deben ubicarse en tal o cual zona. Estos cristales serán distribuidos por el circuito LEAD, para que la energía material y cítica y mental se alimenten correctamente, y también para que el lado derecho e izquierdo del cerebro se alineen equilibradamente. Al llegar a este punto, el ser formará su triángulo, y este permitirá entrar el conocimiento universal. Creó su unión y su enlace. Con ello, la punta de este triángulo se abrirá, emanando energías de pensamiento cristalizados en forma de triángulos. Ellos saldrán de la glándula pineal, formando un cordón umbilical mental que permitirá ser, comunicarse con otras realidades. Esto se realizará por merecimiento y trabajo mental y espiritual. En pocas palabras, para pasar del plano, primero se nace en el plano mental y luego en el material. Para que el ser y el pensamiento se unan, puede albergarse un plano superior material, que lo reciba y lo acoja. Debe de haberlo merecido gracias a sus esfuerzos y a su dedicación. Solo así, se podrá trascender y elevar a otras realidades de existencia. Una vez abierto el triángulo de forma de cuadro, el ser estará preparado para encarnar en otros planos de vida. Deberá pasar de todos los planos existentes de la dimensión primaria hasta llegar a la perfección del cuadro. Cuando lo logre, podrá pasar a la siguiente dimensión. Si te gustaría vivir alguna de estas experiencias, no dudes en contactarnos. Nosotros somos Medicina Ancestral.